Vani Muse Mami tax Mami tax Mami tax �ania Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Ella toda maluca, esto no me para Rebola, coca, suculenta, ese beat Rabo bigu, tipo cubico, meto maluco, no cubicos Gostosas indias, churrasco, naquilera, distraño Tipo kiti, 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 casuca Pega Roma, no me lo faço convite Ella dice que, ella dice que Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Comp Assalé, assalé, assalé Non ne besoin de convite Sou dopovo e danえて ¡Más tu puta! ¡Fazen confusión! ¡Bola minhuta! ¡No maia! ¡No teide me pilha! ¡Tua amiga me caía! ¡Tipo taxista! ¡Tú corpo tombea! ¡Terece lazar ese rabo de saia! ¡Teo destino! ¡Es morrer en mi cuarto! ¡Te fazendo parto! ¡As 4 de 4! ¡Esta fue en día! ¡Más ya estás en papo! ¡Ven a mi recruta con grano cortado! ¡Ah,ановas! ¡Más! ¡Más tu puta! ¡P Vai conocer confusión! ¡Más маш이면! ¡Fazen confusión! ¡Asalilen! ¡A salilen! ¡A salilen! ¡A salilen! ¡A salilen! ¡A salilen! ¡Rebola! ¡Rebola! Rebola 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 Vani Music ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.